Familiarias y amigos de Leslie Rodríguez, la joven de tan solo 13 años de edad que perdiera la vida luego de ser alcanzada por una bala perdida, le dieron el último adiós la tarde de este martes El padre de la menor, quien también resultó lesionado el domingo 31 de enero lamentó haber estado en esta situación y pidió a las autoridades se hiciera justicia Mientras tanto, sus compañeros de escuela, quien aún no asimilaban la mala noticia la recordaban como la gran persona y ejemplo a seguir que siempre fue Fue muy dolorosa su partida, por última vez la vi el jueves y nunca pensé que ya no la iba a volver a ver A decir de los directivos de la Escuela Secundaria General Nº 8, donde cruzaba el segundo año la jovencita recientemente había sido distinguida por su aprovechamiento y desempeño académico Leslie destacaba en conducta, en conocimientos De hecho, hace unos días les entregamos unos nombramientos por su participación en el concurso interno de Reyes de la Lectura y el concurso interno de las matemáticas que año tras año se llevan en la educación secundaria Algunos de los docentes, quienes le impartieron clase, veían en ella un gran futuro ya que sobresalía en su grupo al ser un estudiante ejemplar Siempre la vamos a recordar como una excelente alumna, una gran persona una gran calidad, una persona muy atenta siempre dispuesta a apoyar a sus compañeros siempre con unas aptitudes plenas en plena juventud y con mucho desarrollo realmente una alumna ejemplar que siempre cumplía al pie de la letra con cada trabajo Fue pasada las 15 horas de este martes luego de haber sido velada en una capilla ubicada en la avenida Canales de esta ciudad fronteriza que el cuerpo de Leslie fue trasladado al Panteón San Joaquín de la carretera a la playa para darle cristiana sepultura Sin duda alguna, este caso consternó a la sociedad en general por lo que a través de diversos medios solicitaron a las autoridades evitar ese tipo de hechos donde lamentablemente surgen víctimas ajenas e inocentes Reportó para Telediario Ramón Carreón Gracias por ver el video Gracias por ver el video